Hay mucha gente que no entiende la importancia de medirse la presión. Piensan, ¿qué me va a pasar si mi presión está alta? A veces hay gente que ignora lo que le podría pasar y dice, ¿por qué me debo tratar la hipertensión si es que la tengo? Pues si no tengo ningún síntoma y nada. Y eso justamente es de lo que quiero hablar el día de hoy. Deben saber que si bien es cierto la hipertensión es en su gran mayoría, en el 80 o 90% asintomática, deben saber que las consecuencias a largo plazo de la hipertensión son muy fatales. Es por eso que nosotros debemos tratar la hipertensión por esas consecuencias futuras fatales, ya que va a dañar las paredes de las arterias y al debilitarse, éstas pueden generar tanto aneurismas, el cual puede romperse y sangrar en el tejido que lo rodea, es decir, en el cerebro, por ejemplo, es lo más común, y además pueden acumularse placas de colesterol o de calcio, es decir, si estos vasos sanguíneos se rompen, nuestro cuerpo va a intentar llenar estas paredes, tal cual como uno cuando tiene un hueco en la pared e intenta llenarlo, bueno, pues esto se va a llenar, pero se va a llenar tanto de placas de calcio o de placas de ateroma, es decir, de placas ateromatosas de colesterol, es decir, de grasa. Así que, no sólo eso, sino también podemos ver que una persona podría quedarse ciega por la ruptura de los vasos sanguíneos que tenemos en la conjuntiva. También, una persona podría sufrir daño renal crónico, producto de esta fuerza con la que mi corazón está lanzando la sangre a todos los órganos. También nosotros podemos vernos que nuestro corazón crezca, que nuestro corazón se agrande. Recordemos que nuestro corazón es un músculo. ¿Y qué pasa si nosotros vamos a un gimnasio? Pues nuestros músculos se atrofian, se agrandan, y lo que nosotros tenemos es que es un cuerpo hermoso. Pero esto también le pasaría al corazón si es que está trabajando más de lo debido. El corazón, ¿qué va a hacer? Al ser un músculo, pues se va a agrandar, y a esto se le denomina cardiomegalia. Con el tiempo, el corazón va a ser tan grande que la función que va a tener ya va a ser insuficiente, y normalmente se va a producir la insuficiencia cardíaca. Las cosas más peligrosas también aquí son el ictus y lo que es el infarto o el paro cardiorrespiratorio.